¿Cómo tienes tú el corazón ahora? Yo tengo el corazón, te lo voy a cantar mejor, para que tú lo entiendas, pero lo tengo de arte. Qué bueno, pues eso es lo que yo quería. O que se note, ¿no? Maestro, ¿le damos? Ya, ahora lo vas a ver. Pues venga, dale ahí. ¡Enamorarse de Falete! Enamorarse Es compartir un corazón Que va a estallarte Enamorarse Es rozar en la mirada Y sentir Que despierta un gigante Enamorarse Es tener la ilusión cada día De conquistarte Es soñar un futuro Y que seas Lo más importante Eso es Enamorarse Enamorarse Es jugar con tu cuerpo Desnudo, desnudo, amarrada, mi vera Es hacer el amor cada noche Sin poner fronteras Enamorarse 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 Practicar lo prohibido contigo Es una quimera El delirio que más que un delirio Es el fuego que quema Todo eso es Enamorarse Enamorarse Es no encontrar una razón Para olvidarte Para olvidarte Enamorarse Enamorarse Son los celos Desnudo, desnudo, amarrada, mi vera Es hacer el amor cada noche Sin poner barrera Enamorarse 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 Practicar lo prohibido contigo Es una quimera Es una quimera El delirio que más que un delirio Es el fuego que quema Todo eso es Enamorarse 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 Muchísimas gracias Maestro Gracias Ale Muchísimas gracias Vuelve siempre Esta es tu casa también Te quiero que se entornen en el sofá Muchísimas gracias Ale Vente conmigo, palete Te habrá que dar gusto Te habrá que dar gusto Yo más que en brazo Pues me he enterado Al final me has dicho Escúchame cantar que te lo voy a decir Pues sí que me he enterado Qué barbaridad Y eso es enamorarse O no Hombre Eso es enamorarse Sentir ese fuego por dentro Y cuando llegas Qué bonito es Enamorarse De una persona Obviamente O sentir ese amor por tu pareja Pero más bonito es aún Sentir ese mismo amor Por tus amigos Por tus amigos Por tu familia Por todo lo que te rodea Y por todo Lo bueno y lo malo Que la vida nos da Porque de todo se aprende Por lo tanto hay que tenerle amor a todo De lecciones de vida vamos a hablar A ver Llevamos toda la noche Hablando de lecciones de vida De la universidad de la calle Hay otra persona Que sabe muchísimo de eso Y que tiene mucho en común con Falete Quizás él no lo sepa todavía Jaime Parejo Llega a nuestra terminal Jaime Parejo Jaime, ponte por aquí Vamos a hacer una conexión Sencillita y rápida Porque vosotros Sois del mismo barrio Ah, sí ¿Tú de dónde eres? ¿Del polígono San Pablo? Sí, bueno Nací en la calle Feria en San Juan de la Palma Casa de mi abuelo Y después ya El polígono San Pablo Y él también Yo nací directamente En el polígono de San Pablo Ajá Jaime Estábamos hablando De la universidad de la vida Ahora vamos a hablar contigo La gente para que se ubique Mucha gente le conoce ya Y si no Nosotros vamos a hacer Que hoy se conozca todavía más Él es el creador Del método Arcon Estamos hablando De un método Que salva vidas Por todo el planeta Luego vamos a entrar en detalle Porque me parece apasionante Lo que has hecho Sobre todo que has dedicado Tu vida a ello Pero me gustaría que empezáramos Y ahora seguimos Por una cosa que quede clara O sea, que tú Te has hecho a ti mismo También como Falete Y como Javier Valero Que lo vamos a tener luego O sea, tú no fuiste a la universidad Porque no podías Es decir Porque eras muchos hermanos Y en tu familia No se podía entonces Así es, efectivamente O sea, tu universidad O sea, tu universidad ha sido la de la calle Y la de decir Quiero aprender Y quiero dedicarme a esto Sí Fue 12 años de investigación De forma individual Y bueno Ha sido la motivación Por el salvamento Unido a un impulso Que tenía innato De la conducta animal Que una vez cuando termine Pues constate Claro Si era más efectivo también Que los instrumentos electrónicos Más avanzados Y al ser así Pues ya Decidí entregar mi vida A extenderlo Pues así ha sido Es increíble porque lo que hace Y entraremos en detalle Es cuando hay una catástrofe En cualquier rincón del mundo Hablamos de catástrofes naturales De pronto ellos llegan allí Tienen que llegar muy rápido Llegan con sus perros Y los perros Si hay vida La van a detectar Él nos va a explicar Cómo Cómo los entrenó Es impresionante Podemos decir Que es un andaluz Con un talento increíble Aquí está para contarlo Pero Antes de despedirte a ti Falete Tenemos aquí una persona Que viaja en el tiempo Jaime Yo quiero que te relajes Un momentito con él también Lo encontraremos contigo Porque este hombre Nos puede traer a cualquier persona Del universo Del pasado Del presente Y del futuro Y os lo quiero presentar a los dos Que pase a Modeo Por favor Que venga a Modeo Jaime A Modeo Falete A Modeo ¿Cómo estás? Bien ¿Te lo tengo yo? Venga, vale Es que Leo es un viajero en el tiempo Pues claro Nosotros Falete aquí Es que podemos elegir A cualquier personaje que queramos Jaime Tú le dices a cualquiera Y él te lo trae Digamos que se transforma en él Porque tiene una capacidad No entendemos Lo que tiene es mucha cara Sí, vienes a robar Jaime Vienes a robar al programa Directamente O sea, que él lo dice ¿Elegimos a uno, Jaime? Sí ¿A quién? Por ejemplo Vamos a hablar al verde Alguien del pasado A Red Un policía diferente ¿Al fe? ¡Ay! ¿Al red? ¿Al red que me he traído? Sí ¿Qué tal? Bien Un día de perros hoy El día de perros Mira, él es Rex Y claro Tú trabajabas con Un policía ¿No? Le ayudabas a resolver el crimen Sí, pero Mis policías eran una Eran flojitos La verdad Tenía que hacerlo yo todo O sea, eso Al final no podía Tú como perro Tengo mis necesidades Y tú viste en algún momento Que yo hiciera pipí En algún momento Es verdad Que Rex No, Rex no lo hacía eso Oye, tú tienes muchos perros Yo tengo cinco ¿Le quieres preguntar algo? ¿Son hembras? Tengo cuatro Sí Tengo cuatro pomeranias Y un pastor alemán ¿Las pomeranias son hembras alguna? Las pomeranias es una hembra Sí Una de ellas es hembra Pero no te acerques Vale No, no No, para ver si quedamos Que está ahora de modo Rex, ¿qué estás haciendo ahora? Porque yo no te veo ya en la serie ¿Estás parado o estás trabajando? No, tengo también También mis cosas Ahora estoy ayudando a Dani Rovira También Ah, ¿verdad? Con la protección y eso Pues yo estoy ayudando A que venga Porque yo no sabía Que Rex hace de todo Porque tú eres autónoma también ¿No? Sí, yo soy autónoma Hombre, siempre aquí Intento traerte siempre A gente autónoma Siempre que intente tirar ¿Y qué estás haciendo? ¿Tú eres capaz de hacer Un informe, por ejemplo? Claro Yo le hago los informes A Dani Rovira Es verdad que yo Lo que es el El es el y eso regular Pero el World War ¿El World War? Ah, qué bien Es que a lo mejor no lo he pronunciado bien Como soy alemán Claro Ah, que pasa de nada Es verdad Huele bien, tú Huele bien Es que se acabaron desodorantes Se llama Rexona ¿Qué hacemos? ¿Lo usamos o nos lo quedamos Ya que estás criado? Vamos a dejarlo Sé que lo hemos criado He visto a tu perra Por Instagram Ah, yo tengo una chihuahua Es muy graciosa que sí Muy chica Es bajita Pero que yo me tumbo Pero para ti Está bien No, hombre Pero estás muy malentonado, ¿no? No, porque estoy peleado con Lassie ¿Esto no ha habido Lassie? Estoy con Lassie ahora Y además me quiero ir rápido Porque me ha dicho que está muy perra ¿Para qué va a tener que ir? ¿Pero entonces qué hago? Pues yo no sé Paseame un rato ¿Os queréis? Me lo llevo y le doy un paseito ¿Os vais los dos? ¿Tú estás seguro? ¿Que le quite la calentura? Sí Es que en este plato Vamos a hacer una cosa Vamos a darle un aplauso Muy, muy fuerte A Falete Por todo lo bueno que nos ha regalado Y por lo que nos queda Por regalarnos por delante Gracias a ti Gracias, de verdad Categoría Gracias a ti Pero yo creo que la mejor forma Para que nos hagamos una idea Es ver un vídeo De lo que vosotros hacéis Cuando de pronto hay una catástrofe Y tenéis que ir rapidísimo Porque el tiempo Es una cuenta atrás Vamos a verlo Venga, chica a trabajar Venga, chica Venga, trabaja, chica Venga, trabajar Llegáis, Jaime Soltáis a los perros A la unidad canina Y cuando ladran Es que han encontrado vida Preparado para aviso Equipo de sescombros ¿Me han recibido? Esto que estamos viendo Jaime Es un simulacro Pero efectivamente Esto hay que entrenarlo ¿Qué hacen tus perros? Que la gente piensa Que no hacen otros perros ¿Qué es el método halcón? ¿Y qué te diferencia? Hemos visto que para empezar La autonomía Yo he visto cuando hay una catástrofe Que normalmente Van los agentes con el animal Y lo llevan ellos aquí Sí, lo cierto es que Roberto Se requieren más de 800 horas Docente Para conocer Para saber mínimamente De una forma mínimamente suficiente Lo que es la dinámica De aplicación del método halcón Pero bueno Para definir lo que lo pueda entender Todo el mundo Vamos a imaginar Por ejemplo Que un conjunto de viviendas Se han derrumbado Por una explosión de gas Envergadura Algo que ha sucedido Que ha pasado por de gase Aquí en Sevilla también Exactamente Ha ocurrido en diferentes países Y demás ¿Qué es lo que nos interesa Con estos ejemplares? Para que se salven Esas personas Que están sepultadas No audibles Ni visibles Aún con vida ¿Qué es lo que nos interesa? Por un lado Que sean lo más rápido posible En localizar También que no se distraigan Que no se bloqueen Que no se inhiban Con estímulos Adversos Que estén Concentradísimos Sí Que estén muy concentrados Que ahora iba También aparte de la rapidez Que el rendimiento De su olfato Sea máximo Para poder detectar Esa persona Porque si no la detecta Lógicamente va a fallecer Por diferentes causas clínicas O después Por la ignorada Máquina excavadora Claro que eso Hay que contarlo también Es decir Vosotros lo que estáis haciendo Cuando llegan tus animales Y de pronto detectan Que hay una vida A lo mejor ya se había dado Por desahuciado aquello Y ya iban a entrar Las máquinas excavadoras A levantar aquello Efectivamente De eso también ahí Quería transmitir algo También el interés La motivación Para que nos entendamos O sea En esta definición Del método Arcon Necesitamos Que ese ejemplar Tenga interés Esa motivación Sin que sea recompensado Derrumbe tras derrumbe En realizar la búsqueda Manteniendo esa concentración Y ahora explicaré un poco El porqué de esa concentración De centrar Esa atención Con intensidad En captar Esa molécula Bueno pues Eso es lo que El método Arcon A eso es a lo que dio Respuesta En el mundo existe El sistema tradicional Y el método Arcon El sistema tradicional Todos habrán escuchado A Skinner Condicionamiento Operante Es prácticamente Y de forma casi exclusiva La asociación Del perro De una recompensa Respecto a un comportamiento En este caso La búsqueda La localización O sea Estaría buscando Y el perro siempre Busca la recompensa Y al final Estamos perdiendo tiempo También en hacer su trabajo No, eso es lógico Eso es imprescindible Pero totalmente insuficiente Para que en muchos casos Se llegue a detectar Las personas En el momento Yo compruebo Que en el momento Que se minimiza El olor Que ya es menor No detectan Simplemente Que llevaba Cuatro días y medio Debajo de los escombros Sí ¿Qué detecta? ¿Una energía? ¿Un movimiento? ¿Un sonido? Sí Ellos reaccionan Si esto es genérico Tienen que asociar Un olor Lógicamente Ese olor Ellos van Cribando Discriminando En el aire Y cuando perciben Ese olor Van a reaccionar Ante él Ese olor Tiene una serie De gases Tulfuro de hidrógeno Metano Etano Que vienen Del aparato digestivo Respiratorio Y demás Eso es lo que memorizan Para personas con vida Si queremos que reaccione Señalizando cadáveres Pues tenemos que Realizar esa asociación Con cadáveres Esto es genérico Pero como iba a comentar ¿Qué es lo que quería? Para que existiera Esa motivación Hablamos de una motivación Con una durabilidad En el tiempo No una motivación fugaz Como ocurre En el simple Condicionamiento operante Que vayamos a un desastre Y el primer día El segundo El tercero Ni siquiera Actúa como límite Su umbral de fatiga Está fatigado Y ya vemos Que él sigue intentando Castar en el aire Pero ahí Retiramos Al ejemplar No forzado En absoluto De forma natural Para eso Las técnicas innovadoras Metodarkon Asociadas a un proceso Formativo específico Hacen Que durante la operación De búsqueda Ese ejemplar Que va autónomo Al 100% Pero autónomo Eso compatibilizado Con la conducta De trabajo Nunca se despista Un ejemplar Ni siquiera La adversidad Le turba La concentración Ellos son los únicos Que trabajan En total oscuridad En espacios confinados Es increíble Lo digo para que veamos También la tensión Que vivís vosotros Porque tú no estás En todos los puntos Del mundo Donde ocurre una desgracia Ojalá Formas a mucha gente Con tu método Vamos a ver Una de vuestras intervenciones En México Hubo también Un desastre natural Vamos a ver Lo rápido que tienen que actuar Y ahora quiero que me expliques Sobre todo eso En cuánto tiempo Necesitáis O cuánto tiempo Necesitáis Sobre todo Para llegar allí Y actuar Hay que ver el vídeo Habrá un paso Habrá un paso Silencio total Él va trabajando Sin indicaciones del día ¿Qué es lo que ocurre? Al tener esta autonomía El perro no tiene Expectativa de apoyo Verbal ni física Por lo tanto Se puede concentrar más En captar las moléculas Además con esta autonomía Sus estrategias de búsqueda Van a ser mucho más fructuosas Porque no están mutiladas Por la actuación del guía Que sea derecha Izquierda o sigue Pero vemos Que el ejemplar No se va A un sitio de sombra Nunca se distrae Está en conducta de trabajo 100% Derrumbe tras derrumbe Por mucha adversidad Que nos encontremos en ello Se ha llegado Hasta ese extremo Con los ejemplares Método Arcón No solamente estamos diciendo Que salvan vidas En desastres naturales Sino también Minas antipersonas Efectivamente Vamos a ver Todos los países del mundo Donde se ha puesto en práctica El método Arcón Me consta que son 25 Ya lo tuyo Es increíble Porque tú formas A la gente también Jaime Pero tú no cobras Nada a cambio Esto quiero que quede claro Tú lo haces De forma humanitaria Solidaria Porque bueno Al final lo que quieres Es de alguna forma Entregar a la humanidad Este descubrimiento Y este trabajo científico Que has hecho Al 100% Es la prioridad En mi vida Efectivamente Desde que Descubrimos Que realmente Es lo más efectivo Con una diferencia Abismal Respecto No solo a animales Sino también Respecto a lo que es Los instrumentos Electrónicos Más avanzados Que existen para detección Cámaras térmicas De lectores geofónicos Y demás Pero con gran diferencia Van por encima Pero con abismal diferencia Como por ejemplo Se ha vuelto a constatar En México Respecto a las cámaras Y demás Han constatado Los servicios de emergencia Que estaban asociados Y así lo tradujeron Lo proyectaron Lo difundieron En los medios de comunicación Más importantes de México ¿Cuánto tiempo necesita Un ejemplar Para llegar Y detectar si hay vida? No sé Si es cuestión de minutos O cuestión de horas Dependiendo también Del tipo de derrumbe De catástrofe Que tengamos por delante Bueno El tiempo que requiere Va a depender De diferentes factores Pero en ocasiones Ellos llegan a abatir Una media de 5, 7, 8 mil metros cuadrados En un minuto O poco más El factor rapidez Hay que tener en cuenta Que es una marcha atrás Una cuenta atrás Hacia el fallecimiento Entonces es fundamental Que la rapidez sea máxima Pero una rapidez Donde existe Esa concentración Sostenida Durante todo el tiempo Para que tampoco Llegue a pasar Hacia la rapidez Hacia la rapidez El factor rapidez Gracias por ver el video